Listas para la recta final, así son las candidatas al Miss Perugor 2008. Algunas de ellas ya reciben tratamientos corporales para lucir radiantes en la gran final, que se realizará este 11 de julio en el Teatro Municipal del Callao. Hemos venido a visitar acá el medical spa Yamilé para dar los últimos retoques, pues en lo que es afinamiento de cintura y endurecimiento del cuerpo. Ya porque estamos a pocos días, es el 11 de julio, es la elección de Miss Perugor en el Teatro Municipal del Callao, bajo los auspicios de la Municipalidad y el Gobierno Regional. Que nos están felices de que el concurso sea en la armonía del cuerpo y que el cuerpo sea tonificado y durito, pues eso es muy importante en todas las candidatas y sobre todo en la que sea elegida. Realmente el trabajo ha sido un poco duro, casi dos meses realmente en el trabajo con ellas para poder obtener buenos resultados, ya los van a ver ustedes muy pronto, pero el resultado realmente es agradable porque todas se sienten contentas después de todo el tratamiento que han padecido las chicas. Bueno, básicamente es el tratamiento de modelar el cuerpo, ¿no? Lo que se quiere es bajar un poquito los rollitos, lo que hoy en día se le llama la obesidad localizada. Son 16 chicas que van a participar el día 11 de julio en el Teatro Municipal del Callao. Estén atentos, por favor, porque nos gustaría que estén con nosotros presentes en el teatro y que acudan a aplaudir a su candidata favorita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!